Noveno aniversario de la Banda Orquesta Centro Musical Pumapata Centro Musical Pumapata Los pioneros de Juverjara Atanasio Pongo 23 de Abril en el representativo Guasta Choque de bandas que moverá el Guasta Banda Internacional Santa Cecilia de Caratá Desde Trujillo, Perú, Harmonia y Cláser Banda Show Filargónica Guasta Por primera vez llega Marco Antonio Breno, el tunantero mayor Gitanita Mirami La diosa hermosa Tina Montar El número 23 de Abril en el Guasta, Guasta, Guasta Kilómetro veinte y medio Santa Luis